y mi super número 17 se fue lo siento más hope vendrá como dlc verdad a mí no me cancela no no esto no para que goku se me esencia esto luís castro vos que juntaste las esferas invocamos a shenlong a super shenlong o a poronga oh maldita sea tenía muchos chistes preparados anyway no yo quería la poronga no feli no puedes decir no puedes decir eso cuando goku te está mirando así por favor es como yo tengo una para darte y si me la cara de vendejo y poca la poronga y la cara de vendejo espero hacerlo bien no y regresa al campo de batalla no no ahí viene ahí viene ahí viene oh no sabes que vamos poder máximo a ver qué tal vamos a averiguarlo estoy mayando cuadrado si está se terminó y ahora que está en el piso lo puedo combiar si esto combia hype ojito ahí viene ahí viene ahí viene pero hace menos daño hace menos daño porque estoy terminando un combo no te sigues oh lo despego con tu parra de vida man lo humillaste acaso estoy potenciándome dame esas dos estrellas con gohan dame las intenta huir vegeta sexta el golpe final hay los mata y que los guiño nunca llegan Ah ¿Para qué mierda abro la boca? ¿Para qué aprendí a hablar? A ver ¡Oh! ¡Transmite! ¡Bro! Es un Tera Es un Tera La gente ya lo está llamando el Teralic Que me parece un nombre que va durísimo Perdón, pero... Ok, vamos a pasar directamente allá Al overlay del jue... ¡Oh! ¡Sos un! ¡Sos un! ¡Pedazo de cono! Pero mirá que lindo el Cyndaquil, Lopi ¿Te acordás cuando era tan chiquito? Ahí, te sacaste las fotitos con él ¡Sos un pedazo de...! ¿Ya? Menos mal que no le saqué foto grande todavía Mirá que chiquito que estaba Mirá, es todo tan bonito ¡Míralo! Ahí ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Es un Cyndaquil! Cyndaquil está puro ¿Verdad? ¡Oh! ¡Pedazo! Oye, oye, oye Lopi ¿Sabías que existe el botón B? Para que no evolucione Ya está evolucionado Ah, bueno, que lástima Es problema de la Lopi del futuro O en este caso del pasado Porque es Pokémon Arceus I don't know Así que... Gente, me está haciendo bullying Spamene lo conoce o algo Me transmite No se fucking atrevan, chat Acabo de volver a estar De una experiencia de vida o muerte Acabo de estar completamente en coma Y ustedes me van a tratar así Tipo, me tengo que poner la musiquita ¡Mi dinero! Agente Lucy Leí Yo en Halloween me gustaría disfrazarme Del buhonero de Resident Evil 4 Hermano, leí de reojo Y leí Quisiera disfrazarme de Halloween Del bananero Y yo me quedé como Wait, ¿ah? Hermano, ¿te imaginas que alguien Se disfraza de Halloween Ahí como el bananero? Tipo, ¡ZAPE! ¡Vieja! ¡Me das una... ¡Me das una golosina! ¡Mi favorita es el PT! ¡ZAPE! Así que voy a tener la oportunidad De grabar un demo De manera profesional Estoy esperando las instrucciones El mail con las instrucciones todavía Pero seguramente por ahí me pidan Que ya vaya preparando algún personaje O que prepare Algo que yo quiera hacer Como para tener un demo Y cuando vaya a los estudios de doblaje A trabajar Presente como ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Pablo Y este es mi demo Así que es un paso muy bueno A nivel profesional Pero imagínate que de golpe Arranca el demo Como Hola, mi nombre es Pablo Pulisic Y este es mi demo de doblaje ¡Hola! ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿Quieres un demo? ¡Te voy a demoler la vida, colega! Acelera Ra, ra, ra O sea, es la El agujero de conejo De toda esta historia del hack Es tremenda Puedes imitar al tipo Que hace la propaganda De componentes de computadora ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Fine A la hora de recuperar su información No lo dude Recupero datos Es su mejor elección Discos rígidos ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Trabajar así! ¡Loco! Uno quiere trabajar de forma ¿Para qué mierda estudio Años doblaje La puta va Entonces volvimos a jugar Y este Esto fue lo que pasó Cálense esto Estoy yo Peleando con El buen Zoroark Que casi me gana No vieron nada Me estaba a punto de ir a la base Pero estoy en coma de vida Pero veo que mis compañeros todos murieron Y veo al Rayquaza, ¿no? Y murió todo mi equipo Soy el único vivo Y digo Wait ¿Qué pasa si robo? Robé al Rayquaza ¡Vamos! Ahora vamos a Capturar y hacer puntos El rival ha abandonado Pero fue instantáneo O sea Robé Tipo Robé el Rayquaza Y el otro equipo Todos Tipo Alguien pidió la votación Y todos dijeron Nos vamos Fue Creo que jamás vi una Abandonada más rápida Fue como Ahí Robé al Rayquaza Alguien Listo Abandono Todos Sí, sí, sí Nos vamos Chao, GG Yo estoy ganando este nivel A la primera No pasa una Apreto la P La P de Pablo La P de Winner Jonathan, perdón Exactamente Si llegas al final Con el elefante Hay secreto Oh Bueno, fantástico Lo veo en el elefante Amor Fallé el P-Switch Se me va el transporte Público Adiós Ay Bueno, es que Vieron que en el transporte Público hay que dar el asiento A las embarazadas A la gente grande Entonces, obviamente Lo cedí Pero este Es mío Es horario No pico Así que me voy a poder Montar exactamente Donde quiera Miren, me agacho Esquivo Ese P-Switch Es mío, eh Es mío Y ahora me quedo Me quedo caquitito No salto Agarro esto Óptimo Me adapto Con cada muerte Me vuelvo más fuerte Soy como los Malos de síndrome Ahora rompo esto Para que no se vaya Agarro el P-Switch Fallé el P-Switch Otra vez La puta madre Me acaban de pegar No pasa nada Es tiempo para reaccionar Me agacho Ahora Salto en el caracol Agarro la última moneda El último salto Me preparo para agarrar el palo Fantástico Salto Subo 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 Evito los cornudos Y agarro la cosa Bim, bam, bum Mods Y ahora agarro Este bloco oculto Que está acá ¿Por qué esta ruta? Por esto, mira Y ahora mira Cálate de esto Ajá Ajá Y encima tengo premio Miren Vuela, vuela Los jóvenes del pueblo A menudo molestaban Y atormentaban A la niña Y su hijo Con el tiempo Empeoró Y un día Intentaron cubrirlos Con una piel De Typhlosion La niña Regresó a casa Y le rogó A sus padres Por favor Díganle a los aldeanos Que dejen de molestarnos Si nos ponen Esa piel encima Seguramente Nos convertiremos En Typhlosion Ya somos Mitad Typhlosion A pesar De las súplicas De los padres Los aldeanos No escucharon De hecho Les pareció Aún más divertido Y finalmente Cubrieron A la niña Y a su hijo Con la fiel De Typhlosion En ese momento Aullaron fuerte Y desaparecieron En lo profundo Del bosque Nunca más Se los volvió a ver Y así La gente Entendió Los Typhlosion Son seres Mitad humanos Les gustó el cuento No les gustó Ya no quiero El malvadisco Ay mamá Chivo No lo habías escuchado Hija Tengo una mejor pregunta ¿Por qué ¿Por qué está Dus En el baño Con ropa? ¿Tú lo haces Del baño Con ropa? I mean ¿Nunca escuchaste Del power up Que se iba Sin nada? Ya Pero eso es En caso de emergencia Es verdad Es verdad Es verdad Es mi casa Hace calor Hace 96% De grados Humedad Ok Ok Si entro al baño Con Dus Ahí sí sería extraño Por suerte Soy una persona normal Hola Kales ¿Cómo estás? ¿Por qué estoy Directamente Yendo al baño? Con Dus Por favor De todas las habitaciones Que hay en esta mansión De 10 pisos Justo he decidido Al baño con Dus Y me estoy mirando Con Dus En el baño Y en calzoncitos Help Help Que No hablamos De los últimos 5 minutos De ese video No sé Habla De ti Gren No No se habla Del tigre En algo No me gustan los subtítulos ¡Es prigatito! No, Smashu Sí, bueno Sabías Cuando la línea Entre los entrenadores Y los Pokémon Era medio borrosa Todavía Pero Smashu Aleja tu pene De ese gato ¿Cuánto dijiste eso? Y empezó Dioxy Ya esta cosa Debe ser Fuego Porque es rojo Porque no me sorprende Que a este Le taquen Los más potentes Es una mini Clary Clary no era otra cosita Lo siento Clary Una Clary en Halloween ¿Qué tal? No Clary corre Clary 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 Watch out Corre No 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 Estoy siendo un héroe ¿Ok? Estoy siendo un héroe Vos no entendés Ciber Vos no entendés Las cosas Con las que yo Acabo de librar Tipo No, no, no Muy peligroso Oh, shit Mi padre Acaba de entrar De manera Heroica ¿Vieron como Los sheriffs En los saloons De las películas De vaqueros Entró con una mano Y me Tiene una caja De pizza En la mano Hola Pame a saludar El stream Buenas noches ¿Cómo están? ¿Por qué siempre El micrófono haces eso? ¡Ahí está! Pensamos la misma, boludez ¡Uh! ¡Poggers! Eh, mirá Ahí está el coso de Ciber ¡Ay! ¡Ciber! ¡Ciber! ¡El witchy! ¡No! ¡No! ¡Sacaron! ¡Sacaron! Tranqui, tranqui Guachín Está todo controlado Vi que le hicieron daño Sí, le hicieron daño Anda con Asmabot Supongo Está todo bien El mayor ¿Lo está Ciber? Sí, tranquilo Yo tengo todo controlado Como siempre Como siempre Dicen Ojalá tener tanta confianza Como vos tenés, boludo A ver Azure ¿Por qué atacó? Acabemos con esto rápido Aurora Beam Toma ¡Eh! ¡Uh! ¡No lo maté! ¡Conchito madre! ¡Oh no! ¡Oh no! Propongo el restaurar Propongo el restaurar todo ¡Oh no! ¡Fuck it! ¡Oh no! ¡Oh no! No, no, no Es que es macho No lo entiendes ¿Ya? ¿Cómo no mató mi Quick Attack? ¿Ya? ¡Porque es tipo Roca! ¡Quick Attack! Ya, pero estaba Hago de vida El tipo normal El tipo normal No le hace mucho daño Al tipo Roca Pero estaba con vida roja Es el motivo Por el que Cuesta tanto El primer jefe De Pokémon amarillo Contra el Brook Por el Pikachu Del Horto Bueno Bueno ¿También usas Mabot En serio Otra vez? Damas y caballeros ¡No! Mira Roca Damas y caballeros El contador de muertes Oficialmente Está en 12 Y uno es así Al fin Y solo costó Cuatro episodios Ok Ahora A jugar con precaución Wait 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 Permítame Tengo que cocinar Y así Tengo que ir por abajo Ok Con cuidado Cuidado Que no haya nada Que te mates Mayu Si no el Dev Se va a poner triste Hablamos de que Mayu sueña contigo Como una casada Ah bueno Son las personas Menos con fe Chat Si le llego a dar Mi tarjeta de crédito Para que me la cuiden Me la dejan gastar En un día ¿Eh? ¿Qué un día? Digo una hora No te diremos nada Pero si querés Saberlo Ve 11 minutos Atrás del Miren Lo voy a hacer Lo más rápido posible Mira cálate esto A la mierda ¡Oh! Me rompes a la muñeca Miren chat Esto lo hago por ustedes Wave dashing Lo más rápido posible ¡Au! ¿Qué tal Arminda? ¿Cómo te va? Un gusto Una vez me rompí La cutícula La cutícula ¡Uy! Cutícula Lo más chistoso Es que la mufeya Que estaba haciendo Una carrera con mi amiga Que estaba en patines Y para burlarme de ella Dije Que las piernas mandan Y se rompió ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! Con todo respeto A casa ¿O no? ¡Oh, shit! Hay que jugar perfecto Hay que Locked in, chat Tengo que aguantar ¡Ja, ja! ¡De! ¡Decent! ¡No! ¿Qué decent? ¡Me morí! ¿De qué hablas? Bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Fallaste! Ok, ok, ok We go, we go, we go, we go No tenemos más flashlight Ahí estamos en el último Tick ¡Ay! Perdónanos la vida Por favor Chica Chica, chica Jadepo, 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 jadepo No hay más flashlight ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Lo hiciste, amor! ¡Ganaste! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué miedo al final! Eran los últimos cartuchos De la... De la batería, eh ¡Eh! ¡Pasé las... ¡Pasé las cinco noches! Jeremy, lo hizo por primera vez en la vida Los figaron las cinco noches Casi la primera Ya tenés tu certificado De que ganaste un Finance of Freddy Ya tenés la Finance of Freddy El Finance of Freddy es paz ¡Una estrella! Quédate acá, por favor No te vayas que ya casi... ¡No, no! ¡Sí, váyanse! ¡Cállate, Boldaski! ¡Silencio! ¡Déjenme la música épica! ¡Anyway! ¡Ay! Ok, chicos Necesito que tienen por lo menos Una ulti, dale ¡Ay! ¡Deja de mirarle el culo a Goja! ¡Jajaja! ¡No me miren la nalga! ¡Jajaja! ¿Qué fue eso? Está suena ¡Ay! ¡Qué gloom! ¡Ay! ¡Está muy interesante! Oh, dice Freezer ¡Ay! Claro, lo estamos viendo Cámara lenta ¿Qué están haciendo? ¡No, no! ¡No vean! ¡Chad, chicos! Alguien que se estaba quejando de que no eran cosas cristianas ¡No miren, Chad! Ya, pero le bajó bastante vida ¡Vamos! ¡Vegeta no te va a traicionar! ¡Te va a aniquilar! ¡Pero! ¡Vegeta! 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 ¡Vegeta por el amor de hechizo! ¡Es más, yo estoy sufriendo! ¡Vegeta por el amor de Zenozama! ¿Pero por qué Mario en Mario Party nos troleaba? Y ahora... ¡Vegeta! ¿Acaso... Carix, ¿Vegeta nos está traicionando acaso? ¡¿Qué hace?! Es parte de su naturaleza traicionarnos ¡No! ¡Cuidado! Carix, ¿Vos crees que Vegeta nos está traicionando? Creo que... no sé... creo que sí ¡No puede pegarle! ¡No puede pegarle! ¡Un golpe más, Vegeta! ¡Uno más, dale! ¡Uno más, por favor! ¡Solo uno, por favor! ¡No te pido nada! ¡Oh! ¡No será mucho! ¡No se ha exagerado, Vegeta! ¡Y lo esquivo! No fucking way ¡Perseguilo! ¡Tirale aquí! ¡Algo! ¡Decíle cosas feas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Prepárate! ¡El ciber! ¡Pregale! 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 ¡Por favor! ¡No puede ver que tal! ¡No, no! Estoy viendo la pechada del siglo ¡No! Ya, Picoro, Picoro Haz algo, haz algo, Picoro Dale, demostrale quién es el pelado Supremo, dale la puta madre Dale la concha del pato Pero no, acá, te lo señalo Mira, este, este Ahí está, este Gracias, Picoro, gracias No lo hemos visto Es la peor O sea, es la inteligencia artificial que no juega De forma ofensiva y solo taggea Al menos no viene el mono Es más, yo tiene toda la vida Es más, yo tiene toda la vida Anyway Vamos a hacer un torneo mundial En línea ¿Quién quiere jugar el jueguito? Voy a estar un... Es con el reino atrás, ok, ok Ya me parecía un poco que quisiera Pero... Oh, 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 vení Vamos, vamos ¡Ah! Vení, ahora no te choques Ahora, bien Ahora, vení para acá ¡Olé, toro! Como mi nivel favorito de Box Bonnie La corrida Venga ¡Ah! B Sw천 Cof Chau 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 Gracias por ver el video.